Y gracias por dejarme ser parte de su domingo 14 de enero, estamos apenas en la segunda semana del 2018 y tal como sucede hace un año, el debate político se centra en el tema de inmigración. En los últimos días hemos sido testigos de la cancelación de un amparo migratorio para cientos de miles de personas, el TPS para los salvadoreños, y a la vez vimos cómo surgió un rayo de esperanza para otros grupos de inmigrantes indocumentados. Sin duda ha sido una semana tumultuosa. Manezahok con el resumen. Esta semana termina con una ola de críticas y gran indignación por las palabras del presidente. El mandatario se refirió vulgarmente a países de África, Haití y El Salvador, asegurando que Estados Unidos no debería recibir a estos inmigrantes. Los insultos desataron una condena global en una semana que para muchos ha sido como una montaña rusa. El lunes, más de 200.000 salvadoreños amanecieron en un limbo legal después del anuncio del fin del programa de protección temporal o TPS para el país centroamericano. El martes, en un acto sin precedente, los ojos del país estaban en la Casa Blanca, donde las cámaras transmitieron en vivo una reunión del presidente con legisladores de ambos partidos que buscaban una solución a la crisis migratoria. Aunque no se llegó a un acuerdo, muchos salieron optimistas al ver a un presidente Trump más abierto a encontrar una solución para los 800.000 soñadores, incluso asegurando que firmaría una propuesta de amor. Al día siguiente, un grupo bipartidista pasa un borrador a la Casa Blanca que incluye un Dream Act y la protección de los padres de los soñadores, pero no a cambio de nada. La propuesta exige el dinero para la construcción del muro en la frontera y pide utilizar las visas de la lotería de visas para proteger a los beneficiarios del TPS. Por primera vez, en mucho tiempo se ve la voluntad bipartidista, pero aún está por verse si los demócratas están dispuestos a ceder a las demandas de Donald Trump y su gobierno. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reposición.